Me dijeron que el invierno es corto, una temporada Pero el frío que siento en mi pecho, sigue y no se acaba Me dijeron que lejos de ti, todo alcanzaría Pero qué ironía, esta casa llena sin ti está vacía Necesito regresar a ti, recuperar todo lo que por tonto perdí Ser fiel y verte mi palabra, cumplir con lo que prometí Necesito regresar a aquel amor, el cielo no se aprecia si le falta color Siendo sincero tengo todo, pero este todo sin ti es nada Necesito regresar a ti Regresar Me dijeron que tú no guardas rencor, que mil veces falle, miles de veces me da perdón Y he llegado a la simple conclusión que tener todo es tener nada si no tengo el corazón cerca de ti No vivo yo si no vives en mi, perdóname si por error huir Hoy te lo entrego todo y aprendí Necesito regresar a ti, recuperar todo lo que por tonto perdí Ser fiel y verte mi palabra, cumplir con lo que prometí Necesito regresar a aquel amor, el cielo no se aprecia si le falta color Siento sincero tengo todo, pero este todo sin ti es nada Necesito regresar a ti Necesito regresar a ti Hoy quiero regresar no porque acaba el mundo No voy a detener tu plan que es más profundo No vuelvo a despegarme de ti ni un segundo Tu amor no cambia y tu cierre o tu no Lávame con tu sangre y yo de ti me inundo Sopla vida en mí si me ves moribundo Necesito regresar a ti Recuperar todo lo que por tonto perdí Ser fiel y darte mi palabra, cumplir con lo que prometí Necesito regresar Regresar a ti Necesito regresar a ti Y no me sueltes nunca, no Quédate conmigo Quédate conmigo Uh-oh-oh Uh-oh-oh Gracias.